Miren qué belleza frente a nosotros, vean esto, vean qué hermosura, qué hermoso estás. Están en grave peligro de extinción, es un pico zapato, pico zapato por ese pico que parece la forma de un zapato. Vean los ojos, vean qué belleza, tuve la oportunidad de filmarlos en su hábitat natural. Le llamó la atención el teléfono, es muy bello. Mira, te llama la atención todo hermoso, no entiendo cómo estás en peligro de extinción si eres guapísimo con ese zapato incluido. Es un zapato, literalmente, vean el plumaje gris hermoso y las patas, ¿cuándo habían visto el tamaño de esas patas tan grandes? Vean eso, vean qué patas tan enormes, me encanta ese animal, disfruten su belleza. Vean nada más, qué bonito está, es altísimo, es muy alto, vean su altura, el color gris que le caracteriza al hermoso pico zapato. Eres guapo y bello, no te mueves, te quedas como una estatua, se mueve despacio, como un robot. Suave, hola, qué bonitos ojos tienes, qué precioso animal, qué momento con el pico zapato, señores. Sí, 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 bellísimo, ¿te dan cuenta? Ese sonido es... Ey, 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 no te saques tanto, Arturo.